Amén No lloro, no lloro por llorar, lleno la vida entera por reír Yo soy decir que sí, es fácil que resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la boca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para que sirven los sentimientos peor de la persona Tú no sabes mucho para decir eso, tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma detente diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la boca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para que sirven los sentimientos peor de la persona Tú no sabes tanto para que sirven los sentimientos peor de la persona Tú no sabes querer cuanto el tiempo con su manto blanco Tú no sabes lo mismo no sabes para que sirven los sentimientos peor de la persona Y se acaben los sentimientos peor de la persona A ver, conmigo ustedes Y los fuertes que me olviden No tengan sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Y no mereces que lo pienses siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo, mira niña, no No me conmuevo, no me conmuevo Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 y si no ¡Vamos a Kali! ¡Kali! ¡Kali! Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. De romántica luna, de luz de lo que es negro, de mirar en su panfía, la mujer de yo quiero. Te indica lo que quita, con cien que se le va a lucharar. Parrabal en Juanchito, todo el pueblo que cuida. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Es por eso que espero, que los días de León, con dos. La madura en mi ausencia, sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena de un día sentir, a la frente de mi subotaña no vi. Que todo, que todo, que todo, que todo, que... Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Se lo suelto estoy porque mire, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta con mi bella cenicienta, de rodillas mi presencia, sin mi ausencia cuando prendo a coca. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Se lo suelto estoy porque mire, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Se lo suelto estoy porque mire, no me voy más ni por miles. Si, pero que cali 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 cala, pero que lima lima canta. Cándo y cándo y cándo y lima, son dos ciudades que canta. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Se lo suelto estoy porque mire, no me voy más ni por miles. Sufre, llorona. Para ti mi amor. A la mil de tu no, no tienes la culpa. Que tu niño te llora el sol, y tu padre no cumplía. A la mil de tu no tienes, no tienes la culpa. Que tu niño te llora el sol, y tu padre no cumpla. Fue tu inocencia joven mujer, al dejarte convencer. Che el consejo que tu madre te dio un día, no supiste obedecer. Porque como Pedro por su casa, aquel hombre se paseó. Con la risa te engañó, oh, 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 se robó tu corazón. Y lo que tú y yo planificamos era un futuro real. El sueño quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar. Que da un camino de pie en el pie, y la reba echaste del destino. Luz de esperanza fuerte ya alcanza, triste sangre me apanaba la alza. Firme y activa si no hay tu vida. No pares niño, no estás perdida. La mano fuerte que te va a esquivar. Tierra la sedura aparece y ríe. No, 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 no llores más. De nuevo. No llores, no llores, no llores, no llores más. Le pito pajaritos en el aire. Le pito pajaritos en el aire. Que nunca más volvió, amor. Le pito pajaritos en el aire. Tonto lo bueno, contigo sé que no, amor. Le pito pajaritos en el aire. Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuelas. Le pito pajaritos en el aire. Y que él y sepa, la piel en el aire. Le pito pajaritos en el aire. Pero que tú, su adoración, go, go, go. Le pito pajaritos en el aire. Tu, 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 su adoración, go, go, go. Le pito pajaritos en el aire. Eh, ah, ah, eh, ah, rico, mami. Azótame, azótame. Eh, oh, eh, eh. Ríe, ríe, mi niña. ¡Vamos, pues! Ríe, ríe, mi niña. Ríe, mi niña. ¡Vamos, pues! Ríe, ríe, mi niña. Repito pajaritos en el aire Repito pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro calcón pío Repito pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Repito pajaritos en el aire Oye, sí, pero que sí, pero que mire esa niña Repito pajaritos en el aire Oye, sí, me repito pajaritos en el aire Repito pajaritos en el aire Y yo le hice un gran desayuno Repito pajaritos en el aire Ay, esa niña Repito pajaritos en el aire Repito pajaritos en el aire Repito pajaritos en el aire Vamos a la rica, muñita Te pido pajaritos en el aire Yo quiero amarte contigo, sabi Te pido pajaritos en el aire ¡Agua, mami! Oye, mami, el negrito se pico conmigo Ay, 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 y el negrito se pico Pero que me pide, se me pico Pero que me pide, a mi no se pico ¡Ay, ay, ay, y el negrito se pico! No se pico, no se pico, no se pico Yo le grito, se pico al verme salir con ella Yo le grito, se pico de n��터 en ella Yo le grito, se pico Yo se pico con su gui, yo se pico con su gui Yo le grito, se pico Yo le grito, se pico Como te digo sí, vamos a vinar Que le rito se pico Como te digo sí, con la rica y bonita Que le rito se pico ¡Ey, caramba! ¡Bótalo, mami! ¡Bótalo, mami! Se salió con la jugada Me quito pajaritos en el aire Como en los cuentos de Adán Todo quedó en nada Me quito pajaritos en el aire ¡Anamilé! 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 Me quito pajaritos en el aire ¡Ey, ay, ay! ¡Ritmo, mami! ¡Ey, ay! ¡Oye, sí! ¡Ey, ay! ¡Para cual signo, pilatex! Y más el chuchón en los Estados Unidos Y el tío Sancudo como el tío Ninguno O esa gente de Francia Nueva York Zumbra fumar Ay, ya, 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 ya